¡Hola amigos! Bienvenidos a Aprendamos con Prensita. Soy Alfonso Nuzial y hoy vamos a hablar sobre los principales accidentes geográficos. Los accidentes geográficos son las características físicas, naturales de la superficie de nuestro planeta. Son la clave para entender la geografía. Han servido durante mucho tiempo como fronteras entre territorios y naciones. Y figuran en los nombres de los lugares en los mapas. Los principales accidentes geográficos son las cordilleras. Son una cadena de montañas unidas entre sí. Un buen ejemplo es la cordillera de los Andes, en América del Sur, que se extiende a lo largo de siete países. Los volcanes. Son una fisura en la corteza terrestre, mediante la cual sube todo el material rocoso que se ha fundido a altas temperaturas en el interior de la Tierra. Llanuras. Son grandes áreas de terreno mayormente plano. Están típicamente a una altura inferior a la Tierra que los rodea, pero pueden ocurrir en altas elevaciones. Ríos. Son grandes cantidades de agua que recorren un trayecto sin ninguna interrupción. En general, están formados por las aguas subterráneas. Lagos. Puede definirse como una característica geográfica en forma de presión o hundimiento, que abarca un gran volumen de agua que proviene de muchas fuentes, incluyendo la lluvia, los ríos y el derretimiento del hielo. Esto ha sido todo en nuestra cápsula de hoy. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós!